El Papa Francisco pide pensar en Navidad en quienes sufren la guerra. Durante el rezo del Ángelus de Nochebuena en la Plaza de San Pedro, se dirigió especialmente a todos aquellos que sufren hambre, miseria y esclavitud. Somos vicinos a nuestros frateles y sorelos que sufren por la guerra. Pensamos en la Palestina, Israel, la Ucrania. Buen pranzo y buen Natale a todos. En el domingo, horas después de que fuera registrada la emblemática iglesia con perros para prevenir cualquier atentado. Avisaron que todos los fieles que participaran en actos religiosos y especialmente en la Misa del Gallo, deberían pasar controles de seguridad antes de la entrada en el templo. En Austria, la policía de Viena también incrementó las medidas de seguridad alrededor de las iglesias y los mercados navideños. Desplegó agentes uniformados y también vestidos de civil. ¡Gracias!